Bueno señores, ya se comienza Carota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez, saludando desde ya a todo este espectacular equipo que hace posible este programa, en la dirección de producción Mirla Castellano, en la producción del programa nuestra amiga Daniela Iscamargo, en los controles Jaylin, el coquetón mayor, colocando la mejor música para ti, y quien te habla con cariño, tu personal trainer Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente en 1460 años. Bueno ya hoy es martes, un martes también como siempre trayéndole esas entrevistas maravillosas para que todas las personas estén conectadas con los mejores comentarios y sobre todo llevándole un buen mensaje como es de buenas vibras y energía positiva. Me acompaña el doctor Gilberto Aldán, eres psicólogo de la salud, y bueno vamos a hablar sobre la depresión, la ansiedad y la violencia. Pero doctor, aquí en este bloque nosotros siempre queremos identificar a los especialistas que vienen y me gustaría que hablara qué hace un psicólogo, cuál es el trabajo del psicólogo, porque normalmente las personas a veces hasta huyen de los psicólogos, porque dicen que los psicólogos son para locos. Pero vamos a plantear un poco cuál es el trabajo funcional de un psicólogo. Excelente pregunta. Bueno Elio, gracias por la invitación, particularmente me siento muy honrado y muy alegre de compartir contigo, con todas las personas que nos escuchen y que nos ven. Bueno, fíjense, hay pregunta muy interesante cuando hablamos de qué hace un psicólogo, qué es un psicólogo. Bueno, fíjense, algún psicólogo es un profesional que se dedica al estudio del comportamiento humano. Y en función de eso vamos a ver que existen diversos tipos de especialidades. Están los psicólogos clínicos que atendemos pacientes, los psicólogos de la salud que atendemos pacientes, pero de un punto de vista biopsicosocial, ya no solamente es la salud mental, sino que tiene que ver ya la salud desde un punto de vista más integrado. Esto nos lleva a no solamente intervenir la enfermedad, sino también a identificar y trabajar aquellos comportamientos que nos permiten a nosotros generar hábitos saludables y que a su vez va a promocionar la salud. Existen psicólogos organizacionales, psicólogos sociales. Es decir... O sea, cada quien ramifica la especialidad que quiera desarrollar después de que se gradúe. Después de que se gradúe, a veces hay universidades que ya tienen una preespecialización. Por lo menos la central ya tiene la oportunidad de que tú vayas eligiendo. En el sexto semestre tú elegís psicología clínica, ¿cierto? Pero hay otros compañeros que pueden elegir psicología social, psicología organizacional, asesoramiento psicológico. Y bueno, en el caso de los psicólogos clínicos, como yo egresé a la Universidad Central, atendemos las personas que tienen compromisos, desequilibrios en el ámbito psicológico y que esto pueda condicionar su salud, porque bueno, sin salud mental no hay salud. Pero es importante, doctor, que las personas a veces tienen un concepto erróneo de lo que hace realmente un psicólogo. El trabajo básico de un psicólogo, ¿en qué momento se debe captar? ¿En qué momento la persona puede decir, o persona que te recomienda, ¿por qué no vas a un psicólogo? ¿Cuál es esa etapa donde ya la persona quizás a través de algún problema, qué sé yo, psicológico, mental, social, familiar, puede caer en un tema de depresión? Excelente pregunta. Fíjense algo, aquí hay algo muy interesante y muy importante, ¿no? Por lo general, siempre se ha asociado la figura del psicólogo como aquel profesional. El loquero. El loquero. Un maldito de golfo. Así es, coloquialmente, como le dicen. ¿Qué pasa? No siempre va a ser así. Es verdad, hay espacios y momentos, por ejemplo, en el hospital, que a veces tenemos personas que tienen dificultades en el área de su salud. Para nosotros, hablar de loco es algo un poco peyorativo. Ustedes son como un coach del cerebro. Puedes decir, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? No todas las personas tienen un condicionante de salud. No todos tienen un enfermedad mental. Ahí está el otro área donde nosotros trabajamos, por ejemplo, en eso que vamos a llamar el asesoramiento psicológico. Así como, ahí sí pudiésemos decir que sería un coach del cerebro, o un entrenador del cerebro. ¿En qué sentido? Lo psicológico va a estar incluido dentro del cerebro, ¿cierto? Lo psicológico no está en el aire. Si nosotros identificamos la esfera biológica que fundamenta lo psicológico, es el cerebro, ¿sí? Por ahí se habla también del sistema gastrointestinal, pero nosotros no pues. Pero en el ámbito de lo psicológico está el cerebro. Y si nosotros entrenamos para que las personas adquieran hábitos saludables, sepan hacer elecciones correctas en su vida, ahí estamos nosotros promocionando el bienestar. Y el bienestar es la primera hermana de la salud. Entonces, hay personas que, por ejemplo, oye, Helio, no sé por qué no consigo pareja. O Helio, no sé por qué siempre que enviaré asesoría de pareja. Yo no sé por qué siempre me relaciono con la misma persona y me trae inconveniente. Helio, no sé por qué en el ámbito sexual no mejoro. Helio, ¿por qué me llevo mal con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio? Uy, yo no puedo dormir. Siento que estoy muy ansioso. Siento que me puedo deprimir. Ahí entonces es importante el asesoramiento psicológico. Es decir, ese asesoramiento para personas que no tienen un condicionante mental. No para personas que, pudiésemos decir, que están locos. No, para nada. Son personas como tú y como yo que necesitamos una asesoría en el ámbito psicológico para poder mejorar nuestro bienestar. Pero ahora llaman, bueno, de un tiempo para acá, llaman a la gente bipolar. Sí. De un tiempo para acá, porque antes no se llamaba bipolar, si no se llamaba, tú lo que estás es loco. ¿Qué pasa aquí? ¿Entiendes? El problema es que muchas veces se utilizan los diagnósticos mentales para ofender a otras personas. Nadie le dice, oye, tú eres un canceroso, tú eres un diabético. No. Pero, doctor, ¿existe de verdad la bipolaridad? Sí, sí, el trastorno bipolar. Es una enfermedad mental. Así como existe el trastorno bipolar, existe el trastorno esquizofrénico, existe la depresión mayor. O sea, son condicionantes biológicos que afectan la conducta y que tienen que ser abordados por psicólogos y por psiquiatras. Sí, porque probablemente ya necesitan, no, probablemente no, necesitan indiscutiblemente medicación. Medicamento. Sí. Sobre todo lo esquizofrenia. Esquizofrenia, bipolaridad, o el trastorno bipolar, el depresión mayor, las personas que sufren, a veces incluso de trastornos de sueño. Entonces, ¿cómo es eso? Uy, tiene tres días que no duerme. Y a eso no contrato, que a psicológica, ya no son recomendaciones. Esa persona necesita tratamiento farmacológico, o sea, ya con el psiquiatra, para que la persona aprenda, a lo mejor dicho, inducir el sueño. Y después con el psicólogo, ¿qué estás haciendo de manera inadecuada? Que, uy, no estás durmiendo. ¿Y cuál puede ser esos trastornos, doctor, que esa persona puede estar haciendo por no dormir? A veces pasa en hábitos que no son saludables. Por ejemplo, la cama se debe utilizar para dos cosas. Para dormir y para tener relaciones sexuales. A veces la gente adquiere un hábito inadecuado, que entonces lee, estudia, juega, se pone a chatear en la cama. Y eso existe. Nosotros los seres humanos tenemos un condicionante. O mejor dicho, somos fáciles de condicionar desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, si yo no discrimino que la cama es solamente para estas dos cosas, ah, bueno, entonces yo puedo estar 10, 11 de la noche, yo no tengo sueño. Tú tienes que aprender a discriminar. Es así como el muchachito que aprende que la figurita de dos muñequitos, ese es el baño. Bueno, igual nos va a pasar en ese sentido. Ah, ¿qué otras cosas pueden afectar nuestra salud? Esas personas que de noche se comen, pero la rolo de parrillo, se comen un plato de comida enorme. Comida pesada. Que eso lo sabes tú muy bien, ¿sí? Y lo entrenas. Y que eso más bien nos va a afectar la calidad del sueño, el estrés. Si yo tengo preocupaciones, si tengo dificultades, cuando llega la noche no me va a dar sueño. Los problemas de pareja. Uy, yo tengo problemas con mi pareja. Discutimos, no nos sentimos bien cuando llegamos entonces a dormir. No tengo sueño. Más bien, estoy muy perturbado. Y eso comienza a instaurarse con una problema. Yo me voy para el mueble. Pero duermen. No te quedo duermen. Para dormir tranquilo. Ahí tienes una medida que te ayuda. Pero hay gente que se queda dando vuelta, la cocina dando vuelta. Eso se llama rumiación cognitiva. ¿Qué es su rumiación? Acordamos de la banca que rumea. Sí, pero esta cama es mía. Si quieres te vas tú, pero yo no. Algo así, ¿no? Pero es un planteamiento relativo, el hecho de que ustedes hacen, lógicamente, su estudio profesional, hacen su maestría, hacen sus especializaciones, doctorado. Pero es importante tomar que el psicólogo es un factor influyente siempre en la vida de cualquier persona, a la hora de que lo necesite. Mira, con todo cariño. Porque, vuelvo y repito, lo que quiero es sacar del mito a las personas que dicen que nada más los locos son, es más, hasta tú le puedes recomendar a alguien, te lo digo, porque en algún momento de mi vida quizás yo le hice la recomendación, ¿por qué no es un psicólogo? Bueno, es que acaso yo estoy loco. Entonces, son cosas que a veces las personas no entienden, que un psicólogo tiene su profesionalismo para identificar la identidad de la persona, identificar los aspectos emocionales. Pero ustedes, lógicamente, son profesionales para tratar cualquier tipo de patología que presente psicológicamente, mentalmente a esa persona. O dificultades. Por ejemplo, mira, no sé qué carrera voy a elegir. Un muchachito de 20 años, 18 años, no sé qué carrera elegir. O, por ejemplo, la persona que te dice, mira, ya yo he fracasado tres veces, cuyo, como pareja, y sufro, y yo no sé qué me está pasando. Uno como psicólogo te asesora, mira, tu problema es que ha sido esto y esto y esto. Cuye, pero yo no sé por qué no rindo en el trabajo. Ah, porque probablemente tú tienes algo que se llama síndrome de bordado y esto es lo que está generando que tú tengas un estrés laboral y pasas esto y esto. ¿Qué es el síndrome de bordado? Eso es el síndrome del trabajador quemado. Eso lo estamos viendo ahorita mucho. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Las personas que están... Anótalo. Anótalo. Síndrome del trabajador quemado. Las personas que están trabajando mucho tiempo y no se despegan del ámbito laboral y llegan a su casa y siguen trabajando, empiezan a tener unas características. Eso se descubrió en los años 70 en una psicóloga. Uno, despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Yo soy el tipo que llega todos los días. Hola, Elio, ¿Cómo están todos por aquí? ¿Bien? Un día llegué hostilado. ¿Cómo están? Y no saludo a nadie. Y este trabajo sí es frustrante. ¿Yo por qué me puse a estudiar psicología? Yo no era a estudiar psicología. Esto es lo peor que hay. Oye, ¿qué le pasa a Gilberto si Gilberto no es así? Tres, un agotamiento constante. Ustedes se dan cuenta que me estoy durmiendo acá a rato. Me siento agotado. Ir de aquí al baño me cuesta muchísimo. ¿Sí? Y no tiene COVID. Y no tengo COVID. Y la otra es que siento una fuerte frustración a lo que yo estoy haciendo. Ese fenómeno incluso está identificado como un factor psicosocial del trabajo que debería ser considerado para incluso tener a esa persona un reposo médico porque la persona está muy mal. Lo que pasa es que muchas veces los factores psicológicos o los fenómenos psicológicos consideramos que eso es una debilidad. ¿Sí? ¿Para qué vas a ir al psicólogo? Si eso es que tú eres débil, chico, tú tienes que aprendérselo tú mismo. No necesariamente. A veces uno necesita algo por lo menos en momentos de conflicto. Alguien que externamente el putista profesional te diga como un asesor tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Bueno, lo importante es que estamos hablando con el doctor Gilberto, el psicólogo y vamos a hablar en el próximo bloque sobre la depresión. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Qué situaciones debemos evitar para entrar en estos periodos de depresión? Y lo más importante es cómo tratarlo. Estamos conectados a través de www.carautaradio.com a través de arroba carautaradio y arroba Elio Gutiérrez. Vamos con más música. Bueno, y continuamos con el programa Carautaradio con tu personal trainer Elio Gutiérrez. Pues voy hablando de psicología, hablando con profesionales como siempre. Me acompaña el doctor Gilberto y estamos hablando del trabajo que hace un psicólogo. Muchas personas quizás que comenzaron desde el principio de nuestra transmisión saben ya para qué sirve un psicólogo y cuáles son sus herramientas a la hora de cualquier situación. Pero hablemos un poco, doctor, de la depresión. Vamos a hablar un poco ahorita, en estos momentos, quizás, en situaciones difíciles. No, hablamos de la... porque uno se puede decir que, bueno, hay mucha depresión por la situación política, social y económica sumándole la pandemia al país. Pero independientemente, hay situaciones adversas como familiares, quizás, de laborales, quizás, de parejas que causan depresión. Háblenos un poco cómo se puede identificar y cuál es el trabajo para tratar. Muy bien, muy importante que las personas tengan en cuenta. Vamos a hablar de depresión. Vamos a hacer una diferenciación importantísima para yo identificar cuando puedo estar deprimido desde el punto de vista clínico. Una cosa es la tristeza. La tristeza es la emoción que es inherente al ser humano. Si me muere el perrito, me pongo triste. Oye, me botan del trabajo que yo quería estar en ese trabajo, me pongo triste. Eso es normal y todos nos podemos poner triste en algún momento. ¿Qué pasa? La tristeza es ser una emoción es corta en el tiempo. Otra de las características que podemos hablar de depresión es cuando a una persona le diagnostican una enfermedad médica. Por ejemplo, usted tiene cáncer. Es probable que esa persona genere un cuadro de depresión, pero a consecuencia de una enfermedad. Podríamos decir que es un estado de duelo. Y lógicamente, disculpe que le interrumpa, doctor, cuando las personas que sufren de alguna enfermedad, llámense que quizás sea terminal o no terminal, en este caso que le diagnostiquen cáncer a una persona, la misma tristeza hace que esa enfermedad se acelere o quizás no tenga mejora. Sí, porque la cuestión es que los procesos emocionales generan una inmunosupresión. Cuando la persona está muy deprimida, está muy ansiosa, que ya lo hemos conversado más adelante, genera un impacto en el sistema inmunológico. Y si el cáncer tiene que tener ese sistema inmunológico activo, más bien lo que hace es desactivarlo y deprimirlo y afecta la salud de la persona. Y el otro tiene que ver con la depresión vista ya como un cuadro clínico. O sea, disculpe doctor, ¿la depresión se puede catalogar como una enfermedad? Sí, la depresión clínica, la tercera. La primera es una emoción, la segunda es una consecuencia de una enfermedad física, por decirlo de una forma. Y en la depresión vista como tal, como el cuadro clínico, la persona no tiene ningún tipo de problema alrededor, está todo bien en su trabajo, en su familia, etcétera. Sí, no tiene ninguna enfermedad física, pero vemos que esa persona comienza a dejar de bañarse, esa persona no quiere salir de la cama, esa persona puede ser que esté llorando o puede ser que no esté llorando porque a veces la gente se confunde porque dice, bueno, pero yo no lo veo llorando y una persona está deprimida y se la pasa llorando. No necesariamente, fíjense el caso de muchos actores, por decirlo de alguna forma, fíjense el caso de Rodney Williams, siempre riendo. ¿Quién se va a imaginar que ese personaje que hizo muchísimas películas alegres, de risa, hasta de payaso, lo hizo en algún momento, terminó suicidándose, al igual que el que hizo Batman, el que hizo El Guasón, el Guasón, el Guasón, que ganó tu Oscar y todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no necesariamente implica que se estén llorando, tú los ves que están ensimismados y a veces por lo que ellos verbalizan, me siento triste, me siento decaído, no tengo salida. Entonces, ahí hablamos de un cuadro depresivo de punto de vista clínico. ¿Qué pasa? Nuestro funcionamiento cerebral es a través de neurotransmisores, hay un equilibrio bioquímico en nuestro cerebro. Cuando hay algo que afecta ese equilibrio bioquímico, aparecen entonces estos cuadros depresivos, por eso hablamos del que per se, ahí hay una enfermedad, ahí hay un trastorno. Y estas personas necesitan ayuda tanto farmacológica como psicológica. La gente a veces lo descalifica, la gente cree que esto es algo de que tienes que poner de tu parte. Eso es algo así como, por ejemplo, la persona que es adicta a la cocaína, la persona que es adicta a la heroína, no, tú tienes que poner de tu parte. Sí, pero eso no es suficiente, necesita ayuda profesional. A veces ayuda, en la pregunta que me hiciste de cómo es el tratamiento, a veces ayuda involucra a la familia, tenemos que entrenar a la familia, qué conductas debemos reforzar, qué conductas no debemos reforzar. A veces pasa que la familia entonces empieza a reforzar conductas que no son adecuadas, bueno, déjalo que duerma, llévenle la comida a la cama, pero eso siempre es importante tomarlo en cuenta en función de la recomendación que uno hace como psicólogos. Y esas personas también, como dicen ahora, ahora que le llaman a la gente tóxica, deben evitar a ese tipo de gente, me imagino que al 100%, porque más bien eso es lo que le causaría más apoyo a su depresión. Si yo estoy deprimido, me considero una persona tóxica que siempre está peleando, conflictando, o quejándose, esto más bien me va a afectar a la familia. Entonces, es muy importante que las personas tomen en cuenta que una cosa es la tristeza, porque esto pasa mucho en lo que, uy, ¿cuándo de depresión? ¿Por qué? Uy, porque no me salió el número que me jugué en la lotería. No sé, tristeza, bueno, estás triste, pero no estás deprimido. ¿Cómo se identifica una depresión? La emoción pasa rápido, la tristeza debería pasar horas, y máximo si acaso uno o dos días. La depresión se mantiene una, dos, tres semanas, y está esa persona de caída, de caída que no comparte con las personas, está en su casa, no quiere salir, incluso no se quiere ni bañar, y puede pasar que te hable de ir a suicida. Y me dice, yo me quiero salir de esto, yo quiero acabar con mi vida, es un síntoma de alerta, de que esa persona indiscutiblemente necesita ayuda profesional, porque ya te está alertando de que pudiese suicidarse. un gran número de personas que se suicidan han tenido de base un cuadro depresivo, y no es la tristeza. ¿Y cómo, bueno, preguntando aquí sobre el tema de suicidarse, ¿cómo hace un psicólogo en este caso para hacerle entender el revalor de la vida? Bueno, eso es rúo. O sea, ¿por qué te vas a matar? Tú eres loco, ¿vale? Me pasó un caso, una chica de 26 años que había tenido un conflicto con un novio, y una de las cosas que me da mucho la atención es que la chica era médica, estaba haciendo un poco de medicina, y ella plantea, mira, voy a hacer esto, cuando llegue a mi casa, me lleve tal medicamento, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, wow. Ya lo tenía todo planificado. Bueno, esa fue una consulta que duré casi cuatro horas con ella sentada, pero porque, fíjate, algo que edad tienes tú, mira, ¿cuánto tiempo duraste con ese muchacho? No, tres años, es decir, tú cuando lo conociste tenías 22 años, si duraste 22 años sin él, tú no crees que pueda durar 22 años más sin él, y ahí estuve, metiéndose en esa mente. No, y dejando de conocer a personas que quizá la puedan hacer realmente feliz, porque quitándose la vida lo que hace es anegarse a seguir disfrutando de lo que le rodea. Totalmente, entonces, claro, uno tiene que meterse con esas ideas, con ese pensamiento, cada caso es muy particular, por eso es lo complejo de ser psicólogo, porque no podemos dar, podemos dar consejos muy generales, pero cuando estamos en consulta, toda persona tiene una familia, tiene una sociocultura, tiene un aspecto genético, un aspecto de crianza que va a configurar el escenario psicológico y donde uno tiene que meterse y ver qué desmonta, cuáles son las ideas que tú tienes de vida, no, para mí el amor es que yo tengo que andar con una persona para arriba y para abajo, no, no necesariamente eso es así, ¿por qué? Claro, tú puedes tener a alguien que tú adores, pero tú también tienes que tener tu propia vida. Ah, entonces usted me está diciendo que tengo que reforzar que él tiene que andar por su lado. No, pero tú también tienes que tener tu vida, no pierdas tu individualidad y ahí es donde empieza el baile, pues por decir algo, centrarse con esa persona, acompasarse a buscar la salud psicológica que tanto lo necesita. Los planteamientos de la depresión, doctor, independientemente de la crianza, ¿se pueden adquirir conductas, actitudes de la infancia? Cuando vio quizás o se rodeó de alguna, de algún familiar que quizás era agresivo, grosero, o quizás vio tristeza, cosas en su casa, ¿puede adquirir eso con eso? Y sobre todo en la primera etapa de vida, porque cuando nosotros somos niños o adolescentes somos muy vulnerables al contexto psicológico. Si la persona ha estado sometido a abusos físicos, abusos sexuales, a maltrato o abandono, ¿cierto? Nos puede generar una serie de traumas que pueden ir configurando una persona depresiva el día de mañana. Por eso es muy importante resguardar el desarrollo o el correcto desarrollo de nuestros niños y adolescentes, porque ante alguna situación como esta que acabo de mencionar, puede ir gestando una persona depresiva el día de mañana. De hecho, peor aún, Helio, podemos tener niños y adolescentes que se deprimen. La gente cree que es mentira, en este momento por el puso un poco, entonces no, que eso son inventos del psicólogo, ¿de cuándo acá los niños se deprimen? Bueno, ahorita con la pandemia vemos niños que se han deprimido, ¿por qué? Porque no solamente es el estudio de ir al colegio. Nosotros los adultos decíamos, bueno, buenísimo, porque entonces tiene la enseñanza académica por los medios tecnológicos, pero recordemos que tanto los niños como adolescentes, el colegio también nos lleva a la socialización. Si a nosotros los adultos a veces nos pegaba de que, bueno, mira, cómo salgo, estoy en casa, etcétera. Imagínate un niño adolescente que no tiene tiempo de jugar, no tiene tiempo de buscar, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, el muchachito que les gusta, el muchachito que les gusta, entonces, eso trajo que algunos de ellos se sentían deprimidos, ¿cierto? Entonces, ahí necesitaba el acompañamiento psicológico para poder nosotros generar esas pautas o esas recomendaciones saludables para sacar a ese chico de la depresión. Lo que estamos hablando en cuanto es la pérdida de un ser querido, en este caso, ahorita, en el planteamiento del COVID, donde muchas personas, y lamento de verdad, todas las personas que quizás nos están viendo en estos momentos y han perdido a sus familiares más queridos, en estos días, un amigo perdió a la mamá y realmente se sintió muy triste. Ese tipo de depresión, doctor, independientemente del tiempo, hay muchas personas que se quedan pegadas en el dolor y no asimilan que la vida continúa. Eso es muy básico dentro de la acción del psicólogo. A veces pasa que la muerte, vamos a hablar de un duelo, la muerte de un ser querido o la pérdida importante de algo para el ser humano, por ejemplo, resulta que yo tenía mi negocio y se me quemó o me lo saquearon o me lo confiscaron, qué sé yo, y eso genera un impacto importante que se llama duelo y hay personas que no salen exitosamente del duelo, se quedan ahí y eso les genera un cuadro depresivo que después amerita tratamiento psicológico. De hecho, enfermedades como el cáncer, enfermedades como diabetes, enfermedades como el Alzheimer tienen cierta relación con cuadros depresivos muy fuertes porque tenemos que hablar de que nuestro organismo se basa en un funcionamiento bioquímico y estos cuadros emocionales como la depresión alteran ese funcionamiento bioquímico y si estos se mantienen en el tiempo, a la larga puede generar diversos tipos de enfermedades. Que se meta un kilo de chocolate para que le suba la endocrina. Sí, como todo, es muy recomendable. El chocolate porque el chocolate tiene un precursor cuando usted se lo come que va a formar un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina es el neurotransmisor del bienestar, de sentirse bien, pero no chocolate con leche, chocolate negro. Si usted llega, por ejemplo, como recomiendo a mi esposa, mi esposa es psiquiatra, yo vivo con una psiquiatra. O sea, que los dos se están autoanalizando todos los días. Vamos a ver quién está más loco. Yo sí sé que la mañana ella me agarra tómate, tómate esta pastilla y dice, pero eso que es pastilla. Yo sé por qué lo digo y no vuelto para ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Ella siempre recomienda y estoy de acuerdo en agarrar un cacao y usted se lo pone debajo de la lengua para que el saxo va más rápido y es un antidepresivo natural, ¿cierto? Ojo, si es importante y eso sí lo planteo como psicólogo, no crea que existen pastillas ni alimentos básicos para usted siempre estar feliz. Esto te ayuda, pero usted también tiene que tener una actitud positiva para que pueda buscar la felicidad o por lo menos tener a raya la depresión. No estoy diciendo con esto que nunca podemos estar tristes. De hecho, es normal, uno tiene que estar triste, tiene que vivenciar la tristeza. La tristeza es una emoción que nos lleva a ensimismarnos, a ensimismarnos, a decir, oye, que fue lo que hice bien, ¿por qué me pasó esto? Esto tengo que cambiarlo, tengo que salir de esto. Nos pone a flote nuestros propios recursos personales para yo poder salir. Uy, se murió mi esposa o me divorcié. Bueno, vale, ¿qué voy a hacer de mi vida? Bueno, mira, voy a cambiar los temas de ejercicio, voy a meter un curso, voy a salir adelante. Hay gente que se quedan pegados. Se murió, me divorcié, me separé, y ahí quedó. Y más nunca se casó. Y más nunca se casó y ya es final. Fíjate que esa persona que por lo menos yo digo que se casan tres veces, yo digo que el problema es él o ella, que no pueden estabilizar una relación con alguien porque quizás tienen algún tipo, como dices tú, un problema mental que quizás no se lo ha tratado con un psicólogo y queda pegado para evadir esa depresión buscando nuevas oportunidades, pareja, pero igual son fracasos porque no lo asimilaron. O, en función de eso que me estás planteando, busco pareja en función de la dependencia, es decir, no quiero estar solo y el primer... Ahí es que no le gusta estar sola. Y el primero me empato con él. Ah, sí. Inicié una relación con ella y esto después me trae como consecuencia que después se vienen los conflictos, los problemas. Empecé una relación con él, pero el tipo es dependiente de su trabajo, pero no te diste cuenta al principio o es una persona que tiene una dependencia hacia la mamá. Entonces, te estás metiendo en un campo donde ya sabes que no va a ser... Es mamero. Entonces, uy, pero es que él quiere a la mamá, pero fíjate que en la noche de boda llegó a la mamá y durmió con nosotros. Espérate, yo tengo el cuento... No, yo tengo un cuento que el de mí. Óyeme, yo tengo un cuento de una amiga que se casó y cuando fuera y cuando fuera una cancún de luna de miel, la mamá se estaba quedando en el hotel. Entonces, cuando ella va a desayunar con su esposo, el esposo no le había dicho nada porque ya eso venía, tú sabes, con sendos problemas. Y de repente la ve a ella y lo ve y le dice, ¿qué hace tu mamá aquí? Pucha, lo que pasa es que no la iba a dejar sola allá en Venezuela. Entonces, para que viniera y compartiera con nosotros aquí. ¿Entiendes? Entonces, mira hasta donde llegan los problemas psicológicos, en este caso, de los esposos mameros. O al final del tiempo se divorcian. Sí, eso es crítico. Eso es muy bueno. Eso es una de las cosas que es importante saber. Para las personas que se involucran con alguien que es mamero, esto no va a traer éxito. Porque tal o temprano va a haber ese conflicto porque tú estás luchando con la fidelidad hacia otra persona pero no hay sexo. O no hay sexualidad. Entonces, eso trae problemas el día de mañana. O también es importante también identificar por qué yo tengo ese vínculo porque ciertamente hasta la Biblia lo dice, honrarás a madre y a padre. Hasta ahí. Pero hasta ahí. Te vas a necesitar tu vida y en función de tu propia porque también la Biblia dice, hombre, dejarás a madre y a padre para ser tu propia familia. ¿Sí? Entonces, hay que buscar el equilibrio. Y eso es lo que yo te estaba conversando de lo que al principio hablábamos del asesoramiento psicológico. Señalarle a esa persona, mira, eso no está correcto porque te va a pasar esto, te va a pasar esto. Pero, ¿cómo lo hago? Ah, bueno, empiezo a hacerlo de esta forma, empiezo a hacerlo de esta manera para que salgas a flote de ese tipo de situaciones. Lo importante, conectados a través de www.carautaradio.com. Continuamos con el doctor Hilbert Tualdana, él es psicólogo y, bueno, estamos hablando, bueno, una conversa bastante interesante de lo más cotidiano que se ve en los hogares, en las casas y en la calle. Así que estamos conectadísimos con ustedes. Vamos con más música, ya regresamos. Bueno, continuamos con tu programa Carauta Radio Fitness con tu personal trainer Eli Gutiérrez. Bueno, estamos conversando una conversa bien interesante con el doctor Hilbert Aldana, él es psicólogo y, bueno, ya hemos hablado de los que se están conectando en este momento, hemos hablado de la función y el trabajo que hace un psicólogo, hemos hablado de la depresión, pero hemos hablado ahora de la ansiedad. Estos casos, doctor, de ansiedad, ¿en qué aspecto se puede identificar? Hay una ramificación de ansiedades. Muy bien, fíjate, ya venimos hablando de la depresión que es muy importante que las personas lo tomen de cuenta. Ahora vamos con la ansiedad o los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad es algo así como el primo hermano del miedo. ¿Por qué? Bueno, no es de todas esas sensaciones que uno tiene cuando uno está bajo el miedo. Oye, vas bajando un ascensor, de repente tú ves que se empieza y la luz, el ascensor se para y empieza ese corazón a levantarte más fuerte. Empiezas a sudar, empiezas a sentir, uy, como una presión aquí en el estómago, en la boca del estómago. ¿Se puede identificar como ataque de pálico? En ese caso, vamos a decir lo que es miedo. Miedo porque la primera vez que me pasa, yo no tengo, oye, ¿verdad que esto me puede generar miedo? O por ejemplo, voy saliendo, se me viene un perro grado y me brinca encima, es normal que la persona tenga miedo. En el caso de la ansiedad, la misma sintomatología, la misma respuesta de alarma ante un estímulo que probablemente o no está presente o no debería generarte eso. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Que se te dispara la alarma en cualquier momento. Entonces yo puedo estar en la playa y me empiezo a sentir con taquicardia, empiezo a sentir que me falta la respiración, empiezo a sentir, eso se llama hiperventilación, empiezo a sentir que me duele la cabeza, ¿sí? Y eso es por problemas de ansiedad. ¿Qué es el pánico? Vamos a imaginar un edificio, ese es el edificio de la ansiedad, un edificio de 10 pisos, donde del 1 al 5, bueno, tenemos un problemita de ansiedad, del 5 al 1 adelante ya es un trastorno de ansiedad. Y el penjado, es el trastorno de pánico, ya son todas esas sintomatologías que tú has manifestado, ¿sí? Donde ya podemos ver que la persona genera una discapacidad, porque siento un dolor intenso a veces en la cabeza, siento que se me va la respiración, me mareo, la persona por lo general siempre atribuye algo físico, o tengo un infarto, o tengo un derrame cerebral. ¡Uy, ay Dios! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la ambulancia! ¡Me siento mal! ¡Mira! ¡Tengo un dolor en el pecho! Y cuando tú llegas a la sala de urgencia médica te dicen, disculpe, usted tiene que ir a un psicólogo. ¿Por qué? Usted tiene un trastorno de pánico. La persona es un golpe muy fuerte, porque entonces lo que veníamos conversando al principio, la gente cree que cuando tú vas al psicólogo o te mandan ir al psicólogo estás loco. No, aquí hay un problema emocional que no sé controlar mis emociones, algo está pasando en mi vida y esto me lleva a que se dispare todo este problema de ansiedad y vienen estas consecuencias que después si no lo tomamos en cuenta el tiempo necesario llegamos al pánico. Pero este tipo de ansiedad también, aparte del tratamiento de entrevista, digo yo en este caso para identificar al paciente, ¿qué tipo de personalidad tiene ese paciente? Una personalidad... Excelente pregunta. ¿Qué va a pasar? Muy importante, ¿no? ¿Qué me dice mi experiencia de casi 20 años de ejercicio profesional? Las personas que tienen problemas de ansiedad o que pueden generar un trastorno de pánico tienen tres características. Uno, es el utilidad de la familia o de su grupo de amistades, es decir, es el psicólogo, es el entrenador, es el economista, es el contador, es el médico, o sea, todo. Ayuda a todo el mundo. Dos, siente que no puede escapar de esa responsabilidad. Uy, vale, pero si tú no tienes dinero porque sigues ayudando a tu hermano, porque sigues ayudando a tu mamá, bueno, no importa, ese es mi deber, yo tengo que hacerlo. Pero tu hijo ya tiene 30 años, vale, y tú sigues pasando plata, pasando plata. Tú no estás generando lo mismo que antes. No, no, pero ese es mi deber. Guau, la persona siente que tiene esa responsabilidad y tres, no puedo escapar de ella y tengo una percepción de sobrecarga. Y una de las cosas muy importantes, no lo verbalizo. ¿Cómo está todo? Bien, vale, esperando un día malo para ver cómo es. Todo chévere, perfecto, todo bien, mentira. Como dice Rubén Blades, con la tranquilidad del desesperado. Esa persona, por dentro, empieza a tener un malestar enorme, un malestar enorme, pero no lo dice, no lo dice, no lo dice, a veces tiene dificultad de dormir, a veces tú eres un poquito tenso, ¡pam!, viene el problema de ansiedad. Y si no, el trastorno de pánico, que es el que, como les comenté, la ansiedad empieza a manifestarse, la persona comienza a controlar, a controlar, a sobrecontrolar, pero llega un momento que se te escapa de las manos, ya no lo puedes controlar y viene el trastorno de pánico. Ahora, cuando se habla en este tipo de trastorno, doctor, el planteamiento de la cura, ¿eso tiene algún tipo de medicamento que puede llegar a solucionarse? Pero lógicamente, como digo yo, si no se cura primero por dentro, ¿cómo va a exteriorizar eso que quizás sea el resultado de un tratamiento positivo? Sí, el tratamiento farmacológico va cuando es una situación de emergencia, donde a veces vemos que el paciente, mira, no puede salir de su casa si se siente normal. Pero, esto es algo paliativo, necesitamos meternos en ese cambio psicológico tan necesario que amerite esa persona. Lo que acabo de decir, muchas veces el tratamiento psicológico va en función de ordenar tus responsabilidades y trabajar en ti. ¿En qué momento en tu vida alguien te dijo, por lo menos tu mamá, tu papá, alguien te dijo que tú tienes que ser el responsable de la vida de todo el mundo? No, eso tienes que quitarlo encima. ¿Sí? El saber expresar tus emociones, a veces nos pasa que entonces yo no me puedo quejar, entonces aprendí en mi vida en algún momento de que yo tengo que seguir para adelante y nunca puedo expresar, mira, me siento triste, me siento decaído, no me siento bien o no, yo tengo que siempre decir que estoy en positivo y esto entonces nos lleva a que la persona pueda curar. nosotros hablamos de que es un trastorno, no es una enfermedad, una enfermedad como algo que tiene el cuerpo y necesito una patilla, ocurre, tengo gripe, me tomo una patillita y me voy a sentir lo mejor hasta que el mismo sistema biológico saca el virus. Aquí es un trastorno porque es algo funcional, la misma persona no sabe o ha perdido la habilidad de controlar las emociones, entonces cuando uno le entrena a controlar sus emociones y a su vez a mejorar u ordenar algunos factores en su vida, vamos a ver que se cambian las cosas y las personas aprenden a controlar la ansiedad, ya yo sé cuando estoy ansioso que debo hacer, mira, no me voy a sobrecargar del trabajo porque ya me empiezo a sentir conflicto mal, entonces vamos a tratar de modular mis emociones y mis responsabilidades para evitar entonces generar un cuadro de ansiedad. Lo más importante, doctor, nos queda un bloque y lo vamos a continuar después de esta pausa musical, pero les recuerdo que estamos conectados a través de www.carautaradio.com a través de www.carautaradio.com Bueno y continuamos ya en este bloque de despedida y bueno doctor, nos tocó rapidito el tema de la violencia, la gente que es se puede decir agresiva, quizás tenga esas actitudes de rabia desde el punto de vista psicológico, las actitudes son, yo pienso, como dice usted, de emociones y lo más importante es saber cómo identificar a este tipo de personas, ¿no? Sí, y es importante que las personas que nos están acompañando en este momento tengan en cuenta que hemos conversado sobre la depresión y la ansiedad y la violencia a consecuencia de que esta pandemia ha disparado estos tres, lo que yo llamo los tres jinetes del apocalipsis psicológico, son los casos que estamos viendo con más frecuencia en nuestras consultas psicológicas. ¿Qué pasa con la violencia? Empezamos con la violencia intradoméstica, pero esa violencia intradoméstica se deriva en violencia contra la mujer, violencia contra el marido también, porque no es solamente la mujer, también tenemos violencia contra el hombre. Pérate, échate un cuento, voy a echar un cuento. Tú sabes que la esposa de Johnny Depp, el que hacía Piratas del Caribe, la tipa, rolo de mala, malvada, la tipa le escondía las pastillas, hizo que le quitaran el personaje de Piratas del Caribe, lo golpeó una vez con una puerta y dijo que era él que se había autogolpeado. Bueno, tanto fue así que el tipo hasta tuvo una denuncia de ella por violencia de género y al final eso tuvo una consecuencia. Tuvo que tener 80 audios Johnny Depp para demostrar que él, que ella era la culpable. ¿Qué tal? A mí me pasa más o menos igual. Yo soy, a mí me tratan más. Pero hay mujeres que son malas. Sí, en violencia sobre todo. Ahí está, mira, ahí está, mira, mira, vamos, casualmente, estoy hablando de ti, que me estás maltratando la vida. ¿Qué le dice, doctor? Mira, que vaya para la consulta para ver si te cura. Así vale, pero ¿de psicólogo o sexólogo? No, ¿de psicólogo? ¿de psicólogo? Sí, bueno, tenemos violencia contra el hombre, violencia contra los niños, violencia contra el adulto mayor y ahora estamos viendo que, bueno, hace poco hubo un caso de violencia contra las mascotas. El perro que le dio la patada. La gente al gastinada. Pero doctor, ese es un factor que también influye mucho en esta cantidad de años que tenemos donde se han perdido los valores, la educación, el factor de comunidad, lo social. Yo pienso que todos esos valores se han perdido y por eso es que hay este tipo de situaciones más en este momento, ¿no? Sí, porque la violencia es una problemática del comportamiento de los seres humanos que tiene varias aristas. Desde el punto de vista biológico, si no hay una alimentación adecuada, si no hay una educación adecuada, entonces, bueno, nuestro cerebro no funciona adecuadamente porque esta parte que tenemos acá es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es que se encarga del control de los impulsos. Tú me hiciste algo, una rabia, pero ese lóbulo frontal funciona como un freno que me permite o me impide ser violento. En este caso, si esto no está funcionando bien, porque no me ha alimentado bien, porque no he tenido la oportunidad de desarrollarme adecuadamente, ¡ah! soy una persona violenta. Dos, si esto que hablamos de la pérdida del respeto, sobre todo, ¿sí? Eso es uno de los valores más importantes que necesitamos los seres humanos, nos lleva entonces también a ser violentos. Si sé que mi conducta no va a tener las consecuencias, porque si yo sé que me van a meter preso, si yo sé que esto me va a poner una multa, trato de no hacerlo. Ah, pero como yo sé que actualmente no voy a tener ninguna consecuencia, ah, bueno, entonces lo hago. Entonces, son múltiples factores que hacen que las personas estén violentas. Aparte de los problemas socioculturales, los problemas socioeconómicos, los problemas personales, psicológicos, nos lleva a hacer un caldo de cultivo que ahorita la gente en el dinosaurio está muy violenta últimamente. Tú le dices, oye, tú vas a manejar y te tiran el carro, tú te vas a dar una cola y de repente se te lanza y tú le dices, señor, se está coleando. Si tú le dices a alguien, ahorita porque estamos con las medidas de bioseguridad adecuadas, ustedes no lo vieron, pero aquí él hizo un despojo, ¿sí? Para poder sacar cualquier vino. Pero si uno le dice a alguien, mire, señor, no es para que tú sales, no es para que tú sales, la gente está muy violenta últimamente, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que es importante señalar porque la violencia se esconde en diversos tipos de problemas psicológicos, no solamente hacia el violento, hacia la víctima, sino los que están alrededor, los que hablamos de los niños, los niños que vivencian situaciones de violencia, entonces aprenden ese patrón conductual y después lo reproducen en el colegio, entonces te empiezan a hacer acoso escolar o el famoso bullying, ¿cierto? El chalequeo. El chalequeo, como lo llamábamos nosotros antes. Y esto es producto de que en casa vivencian esa violencia a veces que se da entre las parejas. Bueno, pero lo más importante, doctor, ¿tiene cura? Claro, sí. Vayan a la consulta. Vayan a la consulta. Doctor, ¿dónde se le puede conseguir para que la gente se conecte y vaya y disfrute, bueno, de su excelente compañía, excelente charlador, como diría un amigo mío, pero eso es lo más relevante en este programa? Muy bien, bueno, me pueden conseguir como psicogilbertoaldana o Gilberto Aldana me pueden conseguir en Instagram, en Facebook o en Twitter, ¿sí? Estoy en consulta privada y también en el Hospital Vargas como jefe del Servicio de Psicología del Hospital Vargas. Estamos a la hora. ¿Su teléfono, doctor? Sí, ¿cómo no? 0412-717-5871. Y repita su Instagram y ¿dónde trabaja? Mi Instagram, psicogilbertoaldana o Gilberto Aldana me pueden conseguir. Ok. ¿Cierto? Y tanto en consulta privada como en el Hospital Vargas de Caracas ya soy jefe del Servicio de Psicología. Bueno, doctor, encantado de haberlo tenido en el programa. Vamos a repetir con el doctor en otro tema porque me gusta su interacción conmigo. Tenemos hermanos... Oye, ¿verdad que sí? Tenemos cuentos y cuentos. Sí, ¿verdad? Bueno, señores, hasta aquí Carauta Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez despidiendo a todo este maravilloso y espectacular equipo que hace posible este programa en la dirección de la producción Mirla Castellano y la producción del programa Daniel Iscamargo. En los controles Jailin colocando la mejor música y quien te habló con cariño en tu personal trainer Elio Gutiérrez código de barra 36005 productor nacional independiente en 1460. Bueno, ya mañana es miércoles ombligo de semana donde estaremos conectados a través de www.caraotaradio.com a través de arroba Elio Gutiérrez y arroba Carauta Radio. Chau, chau, nos vemos mañana.